Bueno, vamos a empezar a jugar con el nivel de la luna Ya es el último que nos queda, hasta para entrar el castillo Vamos a empezar a jugar con el nivel de la luna Ahí está, estaba regulando el volumen Ya por acá podemos subir a la luna Vamos a empezar a jugar con el nivel de la luna Vamos a empezar a jugar con el nivel de la luna Vamos a empezar a jugar con el nivel de la luna Y ahí estaba la bolsa de plata, de monedas. Ya, un honguito. Podrían haber nada de otra cosa. Bueno, acá estamos. En la zona espacial. Hay que tener un poco de paciencia. No emocionarse. No emocionarse. En fin, con la vida que tenemos, mejor la dejamos bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien sobre el final, te pusieron la capa, mejor Ahí va A ver si llegamos a meterle una Ahí está, justito, encima no tiró ninguno, no pegó ningún tiro Lindo día hace, ahora nos vamos a ir a pasear, miren Hermoso día Grababa esto antes de terminar, bueno ahí tenemos todas las monedas Y ya se abre el castillo de Wario Después ya salió el Super Mario Land 3, el Wario Land que es muy buen juego Ya lo vamos a jugar más adelante Ahora quería meter uno de carreritas seguramente Vamos a ir alternando porque hay mucho de plataforma también ¿Quieren que hagamos este? Vamos a meterlo acá en este y ya Dejamos el castillo para la próxima Me da la impresión que ahí había un honguito ¿Tengo monedas? Vamos a ver si pego Alguna Alguna flor así los matamos más fácil Vamos esto, acá tenemos todos los La Bueno este también La zanahoria Así vamos Volamos y no tenemos que fumarnos A los cumpas La senahoria Lucas El Do El El Y es para ganar ¿cómo se llama? personajes enemigos matados acá después cuando llegas a 100 te dará una vida sí, creo que una vida listo, ahora nos vamos al castillo y ya quedamos ahí bueno, quedamos ahí hasta luego ¿qué es lo que se llama? 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 Gracias.